¡Aupas Calerría! Antes de nada, felicidades. Gracias a vuestro compromiso hemos convertido en realidad el muro popular y el asquegune en Iruña. El reto no era fácil, pero una vez más ha quedado claro que la voluntad y las ganas de luchar de este pueblo tiene la fuerza suficiente para superar cualquier obstáculo. Hemos construido el asquegune en la plaza de Navarrería, en el corazón de Iruña. Esto ha sido impresionante. El haber dado el salto de la solidaridad al compromiso ha dejado más claro que la sociedad vasca no está dispuesta a seguir de brazos cruzados viendo cómo se llevan secuestradas a militantes políticas. Hemos optado por la desobediencia y ese es el camino que seguiremos. El día de hoy queremos dirigir un mensaje a Carmen Alba, a las fuerzas represivas del Estado, así como a aquellos que siguen amparando y justificando los juicios y las sentencias políticas. No hay obstáculo que sea capaz de parar la reivindicación, la solidaridad y el compromiso de este pueblo. Ejemplo de ello es que yo siga aquí libre, en el asquegune de Iruña, protegido por el cariño y la solidaridad de toda la gente. El trabajo realizado estos últimos meses nos ha traído hasta aquí. Multitud de actos, la gran cadena humana realizada en Marañay, la solidaridad mostrada por cientos de personas. De verdad, impresionante. Sapo y yo queremos dar las gracias de todo corazón. El trabajo y la lucha realizada por este pueblo nos enorgullece al ver cosas como las de hoy. Decían que me detendrían enseguida, pero una vez más el muro popular de Iruña, como en Donosti u Ondarru, ha construido unas paredes muy fuertes. Y aquí estoy, libre en el corazón de Iruña, rodeado por cientos de amigas y amigos. Por lo tanto, para vosotras mis últimas palabras, palabras llenas de agradecimiento. No sé cuánto tiempo aguantaré aquí, pero estar seguras que la fuerza que me habéis transmitido es espectacular. Ya llevamos aquí unas horas y nuestra voluntad de estar muchas más. Por eso, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía a acercarse, a mantener en pie este fuerte muro popular. Ánimo y a trabajar. Un fuerte abrazo para todas vosotras y en especial para Sapo.